Más TV presenta Ernesto Bautista Señores, continuamos con ustedes Ernesto Bautista, acompañado de nuestro queridísimo Wilfredo Peralta Bueno Wilfredo, tenemos que recapitular con relación a lo que ha sido uno de los más formidables eventos para conmemorar el 58º aniversario de la Revolución de Abril de la República Dominicana del año 1965 Felicidades por el hermoso trabajo que hiciste como moderador de ese evento que tú también coordinaste con las directivas del Ateneo Dominicano Señora, vamos a decir un ente de un ente, el eje que está manejándose siendo parte de Ateneo, yo soy asesor de Ateneo Dominicano pero también tuve que coordinar con la Fundación de Militares Constitucionalistas 24 de Abril porque necesitaban una serie de permisos de ellos para nosotros poder montar hasta cierto punto ese homenaje que se hizo ayer Distinguido público, muy buenas tardes El Ateneo Dominicano de Nueva Inglaterra les da la bienvenida a todos Hoy tenemos una importantísima actividad la cual hemos denominado Segundo Coloquio Revolucionario Esta actividad, además de ser promovida por el Ateneo Dominicano de Nueva Inglaterra es también auspiciada por la Fundación de Militares Constitucionalistas del 24 de Abril de 1965 Hoy tenemos con nosotros a los actores de la historia factores de primera línea a los señores Francisco Dittrain primer teniente de la Policía Nacional con estudios de cooperativismo Tenemos también al señor Matilde Polanco Segundo teniente de la Fuerza Aérea de la República Dominicana y miembro también de las reservas de esa gran institución Con nosotros también el señor José Eulogio Cueva Pineda Segundo teniente de la Fuerza Aérea de la República Dominicana miembro también de las reservas de la República de las Fuerzas Armadas de nuestra República Dominicana como combatientes militares que fueron también hago mención del señor Rafael Domínguez que está aquí con nosotros y fue combatiente civil los brazos papeles y voy a pasar inmediatamente las palabras del señor Francisco Dittrain Buenas tardes Queridos residentes del área de Lora y por qué no del área de Valle del Merino porque tenemos personas aquí que son de otras localidades Señores de la prensa, no te mencionamos ahorita Yadira Yadira Betances Gracias por estar aquí con nosotros Nos sentimos realmente regocijados de que Ateneo Dominicano haya tomado la iniciativa de refrescar la memoria histórica del pueblo dominicano Porque Y qué bueno que estoy emitiendo un informe civil Porque hay cosas que no podría decir si tuviera un informe militar Nos lo prohíbe el reglamento Pero puedo decir que ha habido un silencio cúmplice En el país, en la República Dominicana En relación con los hechos históricos Hay cosas que se apañan Cosas que no se dicen Cosas que no se diseñan Y por eso los pueblos van perdiendo esa memoria histórica Y los héroes, los líderes, los márgenes Van cayendo en el olvido Ateneo Dominicano se ha encargado de que eso no ocurra No siga ocurriendo Bien Para hablar de la revolución de abril de 65 Quisiéramos retomar Y retotraernos En la historia un poco atrás Unos años atrás El pueblo dominicano siempre ha Siempre ha tenido hombres y mujeres Dispuestas a estar en la resistencia En la resistencia contra la revolución En la resistencia contra el vandalismo Contra los abusos civiles Contra el saqueo Y realmente siempre se ha organizado Contra la dictadura Comienzo por ahí diciendo Que antes de la revolución de abril Hubo hechos muy importantes Que algunos por su edad O porque no estaban En ese estrenuzaje Pero no lo conocen Hablamos de Cayo Rufites Que fue una invasión fracasada Hablamos de Maimón, Constanza y Eteroondo Que fue una invasión de los patriotas Dominicanos Que querían derrocar a Trujillo Para establecer un nuevo orden democrático Y de libertades públicas Muchos de nosotros sabemos que pasó Fueron sacrificados Fueron muertos Fueron encarcelados Etcétera Y pocos Pocos sobrevivieron Hablamos de la guerrilla El hermano El hermano Otavar es justo El esposo de Minerva Mirabal Una de las tres mariposas Lamentablemente fueron Sacrificados Mucho después Ya derrocado Trujillo Experimentamos un poco de respiro democrático Con la elección del profesor Juan Bosch Que como muchos de ustedes saben Fue derrocado siete meses De gobernar ¿Por qué le derrocado? Porque las fuerzas Monopolistas La oligarquía dominicana Madros militares En comando Se aliaron Para que no fuera una realidad La constitución 1963 Cargada De reformas Para el país Muertos Vamos Nosotros Nos organizamos Fuimos organizados Por el coronel Fernández Domínguez En el movimiento Constitucionalista Militares de conciencia Nos poníamos de acuerdo Muy secretamente Obviamente Muy secretamente Tú eras mi amigo Yo te hablaba Te tomaba el parecer Que tú crees Y si te veía positivo Entonces te decías Le necesitamos Y fuimos armando Fuimos tejiendo Un movimiento Constitucionalista Para reponer La constitución De 1963 Y al presidente Derrocado Juan Bosch En el poder Yo me encontraba Para dar mi testimonio Personal En San Francisco De Macorís Como subencargado De la oficina De la policía Y jugando Un domingo Un sábado O no cualquiera Sino el sábado El 24 Algunos compañeros Fueron rápidamente A buscarme En un gym Diciendo que me estaba Procurando El primer teniente Juan Pablo Duarte De puerto En Pimentel Que había estallado Una revolución En Santo Domingo Y necesitaban Que nos reuniéramos Y participáramos Comenzó el peligro Comenzó el momento De decir Si Yo estoy presente Un señor llamado Fernández Dominguez Doctor De San Francisco De Macorís Nos proveyó De una camioneta Dos mil plátanos Y dos Batas Para que nos fuéramos A Santo Domingo Entregarla A las tropas Para darle comida A las tropas revolucionarias Así lo hicimos Lo hicimos Y en el trayecto En Villa Altagracia Alguien nos dijo Antes de llegar Los están esperando De una entidad Tuvimos que acelerar A metrallar El frente Porque dijo No A metrallar abajo El frente Donde decía El tratamento PN Y entonces ellos Salieron corriendo Para el patio Y pudimos Pudimos llegar A la capital Bien Ya ustedes conocen Las cosas que se dieron Las cosas Las batallas Los militares resistentes Los generales Resistentes Cuando se vieron amenazados Se vieron derrotados Que los tanques Se los tomábamos Se los perpetrábamos Los modificábamos Y a un techo Le ponían pueblo Revolución Con el agua cortada Con la luz cortada A los militares De San Isidro No podían resistir Y entonces ¿Qué hicieron? Acudieron a las fuerzas Internacionales Para que hicieran Una invasión A fin de que nos Dividieran A fin de que Nos tomaran presos Y a la población civil Entonces también Malcatarla Como ustedes saben Hubo esa invasión Este es un aspecto militar Que estoy tocando En este momento Con el mayor respeto Hubo una invasión militar Y nosotros como militares Tuvimos que responder Quiero hacer otra Aseveración Con respecto a Personas importantes En este movimiento Quiero reconocer El trabajo Y memoria Del raso Alfredo Rosario Acosta Del cuerpo Élite De hombres ranos O también Llamado Nadadores de combate De la Marina De guerra Para él Nuestra gran salud Y a sus familias Están bien También Quiero hacer mención El combatiente Constitucionalista José Vicente Concepción Para quien también Le damos El más grande Gracias 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 Los mayores tirados De gestos Constitucionalistas Perfecto Tenemos un Saludos Pues sí Bien Todo hoy con la A que pasó A partir del 28 De abril De ese año 1965 El pueblo Que se tiró a la calle Tu mujer es plegarse Eran empujados Eran tomados Presos La resistencia Se fue armando En la clandestinidad Para no ser Borjados Y etc El movimiento No fracasó Militarmente Fracasó Pero El pueblo dominicano Se hizo Se hizo dueño De ese movimiento Y comenzaron A subir Los sindicatos Amas de casa Los clubes De amas de casa Los jóvenes Organizando Actividades culturales Y políticas O sea El pueblo Fue tomando Tomando conciencia Y los militares Que tuvimos En la revolución Fuemos Con una firma De un pacto Que se hizo Para evitar La continuación De la guerra Fuimos replegados A nuestros carteles Básicamente En la marina de guerra En la base 27 De febrero Y con la promesa De que seríamos Reintegrados Y se lo iban a repetar Nuestros derechos Bueno Ahí comenzó Entonces El dorado exilio Comenzaron a enviarnos Nos enviaron Entonces A diferentes Países Nos enviaron A diferentes Países Uno a estudiar Alguna carrera militar Otro a estudiar Tecnología Otro a estudiar Algunos elementos Que Que justificaran Nuestra ausencia Del país Pasaron mucho trabajo Algunos compañeros Yo fui Afortunadamente Beneficiado Con una beca En Panamá Allí cursé A mi educación De empresas cooperativas Y luego Regresé al país Compañeros Comenzaron a regresar Otros vinieron A parar A Estados Unidos Y recibíamos Un cuestionamiento De algunas personas Que decían Pero si Tu comatiste A las fuerzas Norteamericanas Porque Tu busques En Estados Unidos No Nosotros Eramos militares Actuamos como tales Y tu le disparaste A los A los militares Norteamericanos Nosotros Actuamos como militares Pero Este país Es grande Este país Democrático Este país Nos abrió la puerta No nos prohibió Entrar a este país Porque ellos saben Que lo que hicimos Lo hicimos En nuestra patria Por la soberanía Dominicana Amén Amén No voy a Entenderle mucho Porque ya después La historia Ya para acá La historia democrática Ustedes la conocen Que El régimen Que Desapareció A la mayor parte De la juventud Líder Es revolucionaria Arribamos Un estado democrático Hemos logrado Elegir Cada cuatro años A un presidente Sin introducción Gracias Sin introducción Gracias A la empresa Gracias a la entrega De hombres Y mujeres Que dijeron No Y que Ahora queremos Democracia Con defectos Con engaños Con virtudes Pero somos un país Libre Y soberano Que fue nuestro norte La República Dominicana Defender su soberanía Muchas gracias Con ustedes Segundo teniente Polanco Fuerza De la República Dominicana Gracias Muchas gracias Fíjate El tema De la familia Es un tema Que me llama mucho La atención Porque la familia Esto Para cada uno De las personas Que vivimos sobre la tierra En cuanto a nosotros Militares Constitucionalistas Hemos tenido Que pasar Todo el trabajo Del mundo Y se puede decir así La de Caín Pero gracias A las familias Hemos podido Sobrevivir La gran mayoría De nuestros compañeros Que todavía Que están En Santo Domingo Vivos Hemos sobrevivido Por el apoyo Y familiar En cuanto A lo personal Que había un momento En que uno Tenía temor De salir De su casa Eso es lo que vimos Lo hemos vivido En carne propia Pero después De todo Después de todo Eso Yo quiero Exaltar Que la revolución Constitucionalista La motivación Principal De esta revolución Fue La defensa De nuestra constitución Que fue pisoteada Y que decidimos Apoyar El movimiento De Rafaelito De Rafael Tomás Fernando Dominguez Ese señor Fue mi comandante Cuando era Todavía Primer teniente Teníamos Comunicaciones Por ese tiempo Pero El resultado Él no lo pudo ver Pero nosotros Lo estamos viendo Hoy día Las cosas marchan De otro modo De otra manera Y tenemos 58 años Mañana Que comenzó La revolución Y a partir De entonces En República Dominicana No se ha registrado Otro golpe De Estado Creemos En nuestra Constitución Los militares Que Salieron De los cuarteles Apoyando Este movimiento Lo hicimos Conscientes De lo que había Pero nosotros Tenemos En la Fuerza Armada La Fuerza Armada Tiene su Reglamento Y el número Uno Es De la Constitución Y las Leyes Del Refrutado Dominicano De nuestro País Y eso Fue lo que Hicimos Y es Lo que Vamos a Hacer Si es Necesario Aunque Estamos Viejitos Todavía Tenemos Coraje Para Hacer Una Defensa Anteóptica Y La Vamos A Hacer Muchísimas Muchas gracias Muchas gracias ¡Viva la República! ¡Gracias, libertad! Quiero hacer una saldación a los jóvenes a que se integren no a un partido militar, pero que se integren a una academia donde puedan estudiar para que nunca más nunca más nuestra constitución sea presociada y yo creo que una gran mayoría de los pueblos dominicanos y de los dominicanos que vivimos sobre el mundo porque tratamos de ver por el mundo están conscientes de que en dominicanos las cosas marchan de una manera muy diferente a la que existía en la época en que comenzó la revolución cuando teníamos un gobierno de facto que olvidó a la clase pobre, a la clase imaginada en estos momentos fueron olvidados y rechazados y la riqueza que había existido en dominicanos fue a parar en manos de individuos que quizás nunca habían trabajado pero a la clase por el sistema aplicado por los corpistas que se fueron repitiendo después de el gobierno de Estado y el gobierno también que no hicieron todo su trabajo pero gracias a la defensa de muchos de nuestros compañeros ya el pueblo está muy bien conscientizado y todavía seguimos insistiendo en que es necesario educar al pueblo políticamente para que no suceda nunca más para que estos niños que crecen hoy en día tengan otro modo de vivir que se respete el trabajo que se respetan las libertades dice hermano en cuanto a a mi pasado militar cuando estalla la revolución yo acabo de regresar a los corteles después de un año de ausencia estudiando estaba estudiando dentro del país estudiaba saneamiento militar tenía dos días que había regresado los corteles y fui llamado el 24 de abril ya por la noche para integrar una patrulla que debía ir a ver lo que estaba pasando en la ciudad al entrar a la ciudad nosotros fuimos invocados nos ametrallaron hubo compañeros que murieron hubo compañeros que salieron de ahí con piernas rotas y cosas de esas pero este seguidor por la gracia de Dios pues no no me tocaron no me tocó nada solamente me di un golpe que me hizo una herida en la pierna pero fue un golpe no me tocaron la mano y a partir de ese momento todo fue diferente a lo que era nuestra vida de mi casa hasta que por fin hubo paz después después de que hubo paz nosotros no la pasamos bien ya le hemos hablado sobre eso pero si tenemos orgullo de saber que hoy día se respira un clima de libertad en nuestro país y la gente está concientizándose mejor porque hay instituciones como es el tribunal constitucional es un departamento que está haciendo su trabajo y están concientizando mucho yo creo que todos y todas presten atención a lo que es nuestra constitución es el alma del pueblo y hay que defenderla en cualquier terreno y en cualquier lugar gracias muchas gracias y yo particularmente quiero darle las gracias por el recibimiento que nos dieron aquí y estamos con ustedes muchas gracias y quiero presentar a ustedes al segundo teniente paracaidista José Eulogio Cuevas Pineda muchas gracias yo soy hijo yo soy un hijo de un militar me crié en los cuarteles a la edad ya de cinco años mi familia casi toda era de instituciones policía marina y fuerza aérea también no voy a hablar mucho porque me siento un poco emocionado además agradecido que al tener dominicano nos han reconocido a pesar de que anterior también otras instituciones lo han hecho aquí en mi en mi forma que yo he vivido aquí por 58 años 56 años más o menos que he formado dos familias aquí en Rode está mi hermano aquí que es parte mía también está mi esposa está mis hijos está mis nietos toda la familia de mi esposa me siento muy satisfecho le doy las gracias mis sobrinas y me siento un poco emocionado de esta presencia tengo que comenzar diciendo que mi historia es muy larga muy larga voy a hablar una parte porque en primer lugar está mi hermano aquí que fue que le firmó a los derechos humanos cuando a mi me hacen prisionero en la calle José Martí esquina Ana la Verde a las 5 de la mañana las tropas americanas me hacen prisionero el día 13 de mayo ya la revolución tenía como ¿qué tenía? sí más o menos tres semanas me mandan de Ciudad Nueva yo era el guardaespaldas del doctor Salvador José Blanco que era el procurador general de la república en el gobierno de Chamaña se había desaparecido un compañero de la fuerza aérea de nosotros y yo sabía más o menos por dónde él estaba ubicado yo fui a buscarlo y parece que la oscuridad nos perdimos y las tropas la 82 división de infantería de Estados Unidos que estaba en ese lugar me hizo prisionero cuando nos hacen prisionero con un trato muy muy humano que nos fijaron nos respetaron mucho este no no incluso cuando yo les dije al puertorriqueño que nos servía de intérprete les dije quién yo era me dijo que la vida de nosotros estaba garantizada que no no nos iban a maltratar ¿qué sucede? que eran las cinco y pico de la mañana y como a las seis y pico de la mañana vienen esas tres señoras y estaban nosotros tirados en el pavimento y una sorpresa me llevo cuando esas tres señoras se acercan a nosotros que estamos tirados en el pavimento Rafaela Medina mi hermana que está aquí dice mamá es Kiko que está aquí preso están preparando un documento de los derechos humanos que ellos tenían porque ese documento me garantizaba que yo estaba vivo o que me entregaban vivos las tropas a donde me iban a llevar le dice el boricua a mi hermana firma con tu nombre que tú lo entregas vivo y sano y hoy a cincuenta y ocho años Rafaela está ahí viva a dar ese testimonio que es mi hermana párate Rafaela por favor nos llevan a San Isidro amarrado como un andullo como se dice ayer en Santo Domingo llegamos a la base aérea yo el día 26 de lunes que había iniciado la revolución el sábado 24 yo hablo por la televisión y llamo un llamado al pueblo dominicano que la ciudad se está enramando en sangre y que queremos que nos ayuden porque los que iniciaron la revolución fuimos nosotros los dominicanos principalmente que no me dejan mentir una persona que acabo de saber que está aquí y él me conoce a mí y yo también quizá no se recuerda a mí pero en Concepción un escadete venga por aquí yo lo voy a buscar a usted incluso fui a estar porque usted lo ve en la vista de Concepción yo lo estoy buscando es un hombre de mucho amor un hombre este tiene más historia que nosotros ese señor que está aquí él era cadente tú fuiste cadente ¿verdad? ¿de qué promoción? octava promoción yo fui de la seco con Corán que yo lo examinamos para la seco sucede que después que yo hablo cuando yo hablé por la televisión ya todo el mundo sabía o estaba identificado que había otros militares que no sé pero yo estaba muy identificado cuando llego a la fuerza aérea que ven esta cara y dicen oh este era el que estaba llamando la televisión pero oigan esto mis hermanos están de este lado y hay uno que es escribiente del ejército mayor de la fuerza aérea en ese entonces que fue Cali que fue también cadente bueno me dijeron los americanos yo lo siento pero ya usted es un prisionero de ellos nosotros te entregamos vivo mira los papeles aquí de los derechos humanos que Dios te acompañe no les voy a decir lo que me pasó de ahí echaron ocho ocho de mis mejores compañeros a darme golpes en una solitaria desnudo con los pantalos sí yo solamente a mí a un compañero mío que por cierto murió compañero de del grupo fuerza especial y le ha estudiado conmigo Octavio Calderón Roche él era de 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 millas gracias bueno pasaron todo eso nos mandaron para la victoria precios prisioneros después que nos habían dado la golpeada nos llevaron al hospital en la mañana nos curaron nos hicieron inyecciones yo estaba botando muchas negras por la nariz que sucede cuando cuando nos traen de la victoria que forma el gobierno provisional de García Godoy el día 3 de de septiembre una amnistía general nos llevaron a la fortaleza Sosama y no recibió el rodaje de la mañana después vinieron Quintalas y el gobierno nos llevaron a la brigamita de San Susig y comenzamos a salir para afuera yo fui de los primeros porque mi vida estaba muy en peligro y el doctor Jorge Blanco conociendo como era Procurador General de la República del gobierno del tamaño sabía todo lo mío y hizo que me sacaran del país vine a los Estados Unidos entré a los Estados Unidos en el 66 y pasé cuatro años en Nueva York y después vine a vivir aquí a Loren en el 1971 hasta hoy estoy aquí viviendo formé mi familia mis hijos nacieron aquí críen mis hijos aquí y he hecho mi vida como como un emigrante este es compañero tengo para decirle que compañero histórico también lo que sucede es que usted no está organizado aquí ¿verdad? digo en el frente de militares constitucionalistas yo soy vicepresidente de la condición de militares constitucionalistas allá sí pero lo dijo que por eso estoy de pasión por aquí exactamente no porque como no estaba para que no haya ni feria si usted no entiende eso entonces nada este yo acabo de llegar de San Domingo yo estuve ya en la fundación también haciendo mis trabajos y fuimos intervenidos o tuvimos muchos encuentros con la fuerza amada la fuerza amada ha cambiado mucho ya no la fuerza amada de antes esas jóvenes oficiales que hay ahora es una nueva generación y eso le va a dar más prestigio a la fuerza amada ya no la fuerza amada cuando yo estaba habitaban ellos también la fuerza amada está muy preparada hablando de mujeres jóvenes con mucho futuro la fuerza amada y también los jóvenes militares este nada no voy a hablar mucho porque yo tuve muchos encuentros con los oficiales y alcooficiales me dijeron que tratara con un uniforme de cuidar las condiciones pero son mis palabras sinceras para todos ustedes los quiero mucho somos parte del pueblo no quisiéramos desaprovechar la oportunidad y antes de la intervención de nuestro amigo el ex mayor Concepción queremos saludar exclusivamente la presencia de nuestra consejera consejera de Blanche por la ciudad de Blonis la señora Ana Levy siguiendo siguiendo el hilo pues quisiéramos que el mayor Concepción tuviese una pequeña intervención entre nosotros de la fundación de militares constitucionalistas que todavía se maneja en la República Dominicana y que tiene filiales en todo el mundo muy buenas tardes de Concepción muy buenas tardes para todos yo le voy a pedir que me puse si me pongo nervioso porque no esperaba jamás que mi sobrino Francis Concepción me invita a esta actividad ignorando de que se trata pero no puedo dejar de felicitar al Ateneo que quizás no se si en yo en Boston en la capital del estado hay algo parecido pero Loren siempre se ha distinguido porque yo viví 20 años aquí en Boston aunque hace 25 que regrese pero Loren de Loren pero la sorpresa más grande es encontrarme con estos tres hermanos cuya el tema que ambos tocaron yo lo ratifico porque es la pura verdad lo que ambos han dicho hablar de este tema no puede ser en un momento breve yo estoy escribiendo la historia mi historia político-militar y si no paro no sé porque siempre hay más y más motivos en mi caso mi nombre es José Vicente Concepción soy mayor retirado del ejército mi participación en la revolución es algo también es un larga la historia pero debo decir éramos jóvenes todos yo quizá era en ese tiempo tan joven que hoy tengo 83 años de edad Cueva Pineda tiene razón al decirme que me buscaba y yo miraba tuve aquí viviendo 18 años en Boston pero como militar constitucionalista lo de él fue una odisea y lo del amigo y lo del amigo también yo como cadete terminé en Chile dos años en la escuela Universidad Militar General Bernardo Higui de mis compañeros siete fueron a la a Francia Chávez de Gord que fue un presidente que nos favoreció con el arco al fuego envió medicina en la revolución el otro grupo fue a Venezuela en Venezuela fueron los de agresión y la marina y 21 compañeros más y yo en Chile de manera pues que esa revolución los compañeros fueron muy certeros cuando se habla de la constitución que fue lo que defendió el pueblo la vuelta el retorno de las elecciones sin elecciones del gobierno del 63 de manera que tampoco yo voy a extenderme no voy a quedar aquí porque sería entonces cansar a ustedes y los datos históricos están ahí naturalmente se ha visto tanto la revolución de abril que ya mucho ni le dan importancia lamentablemente el compañero aquí habló de esa memoria histórica pero la satisfacción más grande de un hombre es saber que ha participado en la toma de decisiones de los pueblos y que mejor que participar en la defensa de la constitución por lo tanto es posible que en otro momento vengan otros hermanos a hablar ya quizá una charla en la conferencia y que el auditorio también participe de manera un abrazo sincero y ojalá que los hermanos que estarían aquí hasta julio fue la pineda de manera señores que muchas gracias no quiero detenerlo más muchas gracias quiero también saludar a una persona muy especial para mí conocedor a profundidad de la historia dominicana me refiero al señor Jorge Tapia Jorge por favor no quiero que la injusticia se apodere de este augusto lugar y quiero que también Rafael Domínguez venga aquí como combatiente civil porque fue una gente política y militar y civil a los compañeros militares que defendían en ese momento el retorno de la constitucionalidad y el retorno al poder del profesor Bosch sin elecciones en su momento tuvieron su participación eterna en el movimiento en el gol en el contragolpe que se le dio a las fuerzas armadas a la universidad dominicana y muy muy significativamente a la iglesia católica corresponsable de todos sus abusos y bandidajes que se cometieron sin embargo debo agregar respetando su condición de exmilitares que forman parte de las reservas de la fuerza armada en nuestro país ustedes cumplieron con el primer deber de un militar que es defender la soberanía señores gracias por ustedes no creo que esto sea un horror y se han habido disertaciones opiniones experiencias pues también si queremos hacer el asunto como se llama en términos matemáticos de un ívoco es decir de un lado hacia otro y del otro hacia acá pues yo creo que vamos a dejar un espacio para que el público entonces pueda quizás saciar ciertas inquietudes señores adelante ¿alguien tiene pregunta? yo el señor Julio Medan muchas gracias yo tengo una pregunta escucha a nuestro hermano hablar al introducir él primeramente como orador ¿cuál fue el papel que hubo hoy día su vez y su vez en todo esto? el entonces coronel el ya huese y huese dirigía el centro de formación militar el CEFA centro de entrenamiento de las fuerzas armadas tenía una gran influencia gran influencia político militar y él y otros militares que realmente dirigían la parte militar del país tenían privilegios ¿no? tenían privilegios y entre otras cosas se decía que había negocios muy jugosos que estaban ellos realizando de todo eso estaba consciente nuestro fundador Fernando Domínguez Fernando Domínguez al tener esa misión de un joven militar bien preparado con mucho deseo de tener una patria nueva fue descubierto en sus afanes y fue enviado por Huesin y su gente fueron enviados nueve veces fuera del país a cursar estudios militares pero no era más que una forma de sacarlo del país para que no influyera dentro de los otros militares Huesin dirigía él y otros generales y que bueno que estoy vestido de civil que hoy yo pues no estoy violando el reglamento militar porque si tuviera vestido como ellos de militar no pudiera externar estos juicios que son hasta políticos entonces Huesin diría eso y dentro de lo que fue cuando cayó la revolución él y otros generales fueron quienes solicitaron entonces la intervención armada para aplastar la revolución muy buenas tardes a todo este público presente primeramente quiero dar mi mayor respeto su nombre su nombre y a la vez hacer referencia a algunos aspectos que ellos como militares han tenido que respetar por código de conducta a la vez y es que realmente la situación de los ex militares constitucionalistas después de la guerra fue terrible y contra los constitucionalistas civiles también porque vino después de las elecciones del 66 mi nombre yo soy gradamente perero por lo que no me conoce lo que vino después de esa guerra contra todo lo que tuvieron en la guerra de abril del lado constitucionalista fue lo peor tanto de los militares que sufrieron y ellos no pueden decir todo lo que les pasó porque los que quedaron vivos deportados si quedaron en el país muchos fueron asesinados igual que los civiles constitucionalistas que también participaron fueron asesinados indiscriminadamente buscándolos uno a uno y los jóvenes que crecimos después de la guerra y que nos integramos a movimientos sociales también padecimos esa época de terror de los 12 años de un gobierno que siguió la dictadura de Trujillo disfrazada de democracia y es bueno resaltar que no terminó la dictadura de Trujillo cuando lo mataron en el 61 se fue un poco ya en el 78 cuando los permanentes de ellos que todavía quedaron muchos robando las cercanías del palacio presidencial pero ya con menos fuerza con menos poder es bueno destacar esa época de 12 años que vivió la república dominicana llena de terror llena de crímen llena de injusticia y que muchos de ustedes también pagaron un alto precio así que bueno que hay personas que reconoce y manifiestan la vicisitud de que muchos de los militares constitucionalistas tuvieron que vivir pero obviamente yo puedo hacer un recuento de lo vivido y de lo personal en una época en la que vivía en una situación económica desastrosa yo vivía por próximo a lo que es el mercado nuevo del fruto dominicano y no fue bien muy lejos de donde pude conseguir trabajo y yo trabajaba el día y para regresar a mi casa mi esposa está aquí presente perdón venía al lugar de trabajo embarazada para ir conmigo porque de esa manera la patrulla que nos perseguía me dejaron pasar yo voy con una embarazada ¿verdad? de esa manera pasé buen tiempo para poder ir al trabajo y regresar a mi casa ella me iba acompañando ya a la noche porque a veces trabajaba un poco tarde de esa cosa y son de las cosas que muchos de nosotros vivimos yo tuve que hacer yo tuve que hacer vida clandestina yo viví en clandestinidad un buen tiempo donde algunos de mi familia eran como querían salir de la tarde ¿cómo se ha como se ha hablado del legado de la revolución de abril que ustedes son los que parieron la democracia y las vicisitudes que sufrieron después de eso a nosotros nos duele lo mucho que ustedes sufrieron como fueron acosados porque después que terminó la guerra en el gobierno de los 12 años de Joaquín para la guerra fueron asesinados más combatientes con testimonialistas que los que murieron en combate y lo que más nos duele en el alma es que hoy hay balagueristas que están convencidos de que Balaguer mató a todos los que había que matar el cuento mi máximo respeto para todos ustedes compatriotas que ofrendaron a la patria el esfuerzo del sacrificio máximo que podía haber sido morir por ella que no solamente ustedes fueron perseguidos asesinados apresados torturados sino que aparte de eso en lo sucesivo en la posguerra se acabó con toda la juventud progresiva revolucionaria en pensamiento todos los intelectuales periodistas dirigentes políticos que siguieron después de ustedes desde antes de la guerra y después de la guerra con las hermanas mirabales y otros asesinatos toda la sangre que se ha derramado en la república que parecía haber sido degollar al pueblo dominicano lo que ha sido es fertilizar la tierra de la patria soberana combatiente y siempre lúcida hacia donde tiene la mire del futuro de seguir progresando de la república dominicana para ustedes mi más elevado respeto y un aplauso yo creo que como colofón hay muchas cosas que hay que decir porque todavía le hacen pregunta a uno y uno a veces se la contesta y la gente no queda el movimiento 24 fue muy calumniado los periódicos americanos después que yo llegué a los Estados Unidos yo di un reviso de entre el año 65 y 66 y eran muchas mentiras porque hubiera una agencia que se dedicaba a decir que el movimiento era comunista y no era comunista nada porque los oficiales militares que compilaron para hacer el movimiento para derribar el gobierno corrupto y criminal que había detribuido después de haber tumbado el gobierno elegido el mejor gobierno que ha tenido el país los 7 años meses del gobierno de Juan Bosch cuando los militares nosotros nos abrazábamos con los civiles y en la capital compartían después que había pasado la era de los tíos sucede que los periódicos americanos todos era atacando el movimiento y que era comunista y que estaban acabando que estaban matando a los niños violando a las niñas una mucha mucha mentira todavía así los Estados Unidos en el departamento de Estado cuando yo comencé a legalizar a legalizar mi papel en los Estados Unidos al año da una una gracia para que todos los militares conyugalistas y los combatientes emigren a los Estados Unidos ustedes recuerdan eso compañero y muchísimos compañeros aquí mismo en Loren había que emigrar Sacha Bulma a las cabezas entonces como podía ser un movimiento comunista cuando eran oficiales graduados de aquí de la academia de prestigio de los Estados Unidos y de la zona del canal también entonces era propaganda no querían que el pueblo saliera a camino como han hecho otros pueblos con movimientos que han hecho como nosotros solamente eso es para decirse a ustedes que a veces no sale ni en los periódicos eso gracias eso ha hecho una otra es muy difícil que se dé un movimiento revolucionario una revuelta en un país donde no haya saqueos de manera de Roma muertes sin embargo nosotros podemos decir que la casta militar que actuó en ese hecho histórico dominicano tenía una formación si se puede decir en valores en el lugar y en el cuartel no por fin en la ciudad donde nosotros desarrollamos el hecho médico que fue la ciudad aparte de todo lo que hubo en la ciudad entera de Santo Domingo pero se concentró mucho más la guerra en la zona colonial ahí estaban todos los bancos las financieras las guerrillas compañías de seguro de seguro todo lo que era el movimiento económico de Santo Domingo estaba concentrado en esa área calle el conde al subispo Noel la dama etcétera y lo primero que hizo no diría yo ni siquiera ni siquiera Camaño cuando llegó a ser presidente que lo eligió el congreso lo primero que hicieron los militares que comandaban nuestra tropa fue poner seguridad seguridad civil y militar en cada establecimiento comercial no se tocó un papel un peso un dólar una gafa un reloj de ninguna de las tiendas y bancos que estaban ahí en esa ruta entonces eso nosotros nos sentimos orgullosos y probablemente si se hubiera dado ese tipo de saqueo y de desastre hoy no estuviéramos aquí orgullosamente frente a ustedes pero solo basta decir que nosotros los constitucionalistas estábamos tan claro en que sin el pueblo no llegábamos aparte el pueblo siempre tiene la razón y lo que el pueblo no apoya hay que revisar de manera que ese pueblo combatiente que hoy luce con orgullo uno porque no pudieron participar por su juventud otro por su edad pero todavía repercute en la conciencia del pueblo que el pueblo siempre tiene la razón la iglesia católica también fue uno de los que calumnió el gobierno yo recuerdo yo tenía ocho años de edad yo estuve en la cabecera del puente con mi padre escondido mirando los aviones bombardear estuve en la teniente Amado García mirando los tigres saquear las diferentes tiendas de electrodomésticos estuve en la 30 de marzo mirando cadáveres siendo quemados en la acera pero recuerdo el debate que hubo entre el sacerdote Láutico 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 el famoso debate que hubo siniestro personaje de nuestra historia siniestro personaje de la compañía de Jesús si señor que subiste yo estuve mirando el debate y hasta que tuvo que reconocer ayer estaba leyendo ayer estaba leyendo todo el compendio de ese debate y la verdad que es asqueante la posición que mantuvo Láutico como también el padre Robert Toledano P.R. Thompson y otros Marcial Silva y también Octavio Vera Hugo Polanco Pobrito y puedo mencionar la jerarquía entera de la iglesia católica que participó en esa iniquidad que se llamó el golpe a Juan Bosch para yo el investigador aquí está uno de los libros que escribió René Fortunato la democracia revolucionaria Juan Bosch presidente en la frontera imperial este libro tiene una increíble compilación de documentos que yo creo que cada uno de ustedes debiera tener en su biblioteca porque definitivamente todo esto comenzó en la República Dominicana déjenme decirle y comenzó por aquellos que Juan Pablo Duarte llamaba orcopólitas orcos del griego infierno opólitas ciudadanos o ciudadanos del infierno aquellos que siempre para conseguir sus propósitos y para lucrarse y para vivir como reyes siempre han oprimido al pueblo en todas las épocas muy lamentable todo eso yo estuve allí tengo las imágenes grabadas están ahí como una fotografía mientras yo veía los P-51 Mostra lanzarse y disparar sus ametralladoras sobre los que estaban en el puente ahí muchos de ellos murieron por esas balas esto no entienden nosotros estábamos escondido en la cabecera detrás de un árbol allá y realmente tuve la oportunidad de dar de 8 años de ver muchas de esas cosas muchos cadáveres gente muerta estuve en la zona groneal como usted dijo había un lugar donde los cascos blancos tenían una prisión hicieron una prisión metieron un capo negro exactamente estuve ahí y fui a visitar a alguien ahí con mi papá lo tenían a todos en tal soncillo y todo eso o sea que yo tuve la oportunidad de recorrer la verdad es que ay Dios mío me da si yo quiero también saludar a mi personal amigo que fue también combatiente civil el señor Antonio Bueno que debería estar aquí un artista que también en la revolución tuvo su participación muy buenas tardes a todos y muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por haber defendido nuestro pueblo nuestra ciudad nuestra república yo viví mucho de lo que realmente se ha contado aquí como acaba de decir yo vivía en la ciudad en el área de San Carlos quizá una de las áreas más carien cuando comenzó esta revolución un día más o menos a las 10 de la mañana del 24 de abril comenzaron las radios a explotar las radios parte de lo que acaba de decir el señor mira yo lo que vi los nueve tormentos las personas corriendo de un lado a otro porque no se sabía lo que estaba realmente sucediendo o pasando es una explosión que realmente ahí comenzaron los bombardeos lo podíamos ver para mí era un juego en cierta forma una película de guerra y yo lo que quería era subirme en el techo de mi casa para ver estos aviones como bombardeaban y como se veían esas balas cayendo pero hoy yo quiero también en nombre de todos y cada uno de ustedes honrar a una mujer que fue una combatiente que les ayudó que trabajó y se llamaba María Isabel Rosario Freire esa es mi madre mi madre le pasaba las armas a cada uno de estos combatientes civiles mi madre tenía una canasta que llenaba de pan a cada rato le ponía un mantel y debajo estaban las armas que ella transfería y pasaba para que se pudieran defender nuestra patria esto costó que mis padres me alejaran un poco de mi madre porque tenían miedo de que entonces me pasaran algo a mi también permítame que no sé si decimos los nombres de nosotros pero que por lo menos cuando nos encontremos por ahí ustedes digan fue Ateneo y que ustedes puedan responder con orgullo yo también soy Ateneo y así nos vamos a hacer más grandes así es que aquí tenemos a Elis aquí tenemos Argentina Cruz aquí tenemos a Lorenza Ramírez te estoy mencionando lo de la directiva tenemos a Porfirio Meléndez tenemos a Iván de los Santos tenemos a Son Silvestre tenemos al señor Manuel Váez tenemos a los Tortolitos como le decimos al señor Wilfredo Peralta y tenemos a su media naranja Flor Sabino y yo ¿quién le habla? pues Jenny García así que señores pues les cambio la pregunta al señor Polanco dice que es Ateneo Ateneos somos nosotros las personas que nos gustan estos eventos cuando Ateneo es arte y cultura y esta cultura nuestra historia es parte de nuestra herencia cultural por lo tanto es cultura no hay palabra para agradecerle a los constitucionalistas que nos honraron con su presencia y por supuesto a todos ustedes Más TV un nuevo concepto en la dinámica de la televisión dispara